Una historia que habla de tiempos vividos Donde todo se engloba bajo el mismo signo La amistad Y era luna para disfrutar Sin pensar mañana que vendrá Sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar Y pasa el tiempo y ves que aquellos amigos Quieran todo lo que te hacía falta pasar el camino Ante todo siempre la amistad La familia podía esperar Hasta que un día te dejes la vida más solo que nada He rebobinado mi vida buscando color He leído la alcalde alcalde en el carbón Como ha cambiado la vida Mi padre por tan afón Donde se fueron las cosas que soleamos hacer Aún es muy tarde para coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder ¿Te acuerdas? Hace unos años tanta risa disfrutamos Y el mañana nos pintaba genial Y mi padre me decía Piensa hijo que algún día llegará la cruda realidad Y me pido dentro de la pesadilla Oh nada, no te se cumplo la profecía Y un silencio mortal Empiezas a notar que nada será igual Te despiertas cualquier día Y tu cara de la pista de la noche que pasaste ayer Y sientes que el agujero está más cerca Que el lejos toda hora ya retroceder Cuando ves tu cara dentro del espejo Y presientes que tienes muy mal aspecto Y empiezas a pensar en recuperar lo que he dejado atrás Me he dominado mi vida buscando el color He leído las cartas que había en el calcón Como ha cambiado la vida Sí, mi padre cuanta razón Donde se fueron las cosas que soleamos hacer Aún no estoy gritando para coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder Una mañana perdida en el pueblo Busqué tu cara, ya no sé dónde está Quizás sea fumado, no la sube hallar Y ahora me encuentro que apenas me queda nada Tus recuerdos, tu alegría carcajadas Tu forma de pensar No me pienso olvidar Que el cocho dónde estará He revoinado mi vida buscando el color He leído las cartas que había en el calcón Como ha cambiado la vida Mi padre cuanta razón Donde se fueron las cosas que soleamos hacer Aún no estoy gritando para coger el tren Sé que mereces la pena Sé que mereces la pena Que no te quiero perder He revoinado mi vida buscando el color He leído las cartas que había en el calcón Como ha cambiado la vida Mi padre cuanta razón